Tiene el uso de la palabra la diputada Zafán. Hola, ¿me escuchan ahí? Hola, buenas tardes a todos. Gracias Paula por la invitación, te agradezco muchísimo. Mis saludos a la ministra de parte de la ministra de Neuquén, Vanina Merlo, la doctora Vanina Merlo, con un gran agradecimiento por el apoyo permanente que está teniendo la ministra con nuestra provincia. Coincidiendo con Cristian Ritondo, nos preocupa el coronavirus, ni más ni menos, tenemos muchísimos temas para charlar, pero mis inquietudes son dos. La posibilidad de vacunar a la fuerza policial provincial y a las fuerzas nacionales con la vacuna de la antigripal. Están sumamente expuestos y la realidad es que sería muy importante para nosotros que tuvieran la vacunación antigripal. Y la segunda pregunta y última, si se puede analizar en la situación que estamos, y es comprensible, pero creo que sería justo, un bono para los efectivos policiales de mi provincia, de Neuquén, son 7.070 efectivos que la verdad que están haciendo un trabajo impecable. Con respecto a las fuerzas, nosotros en Neuquén no tenemos más que decir agradecimiento tanto al sistema de salud como al sistema de seguridad. Estas son las dos preguntas, el resto las dejo, Pau, para que se respondan en otro momento. Muchas gracias. Gracias, reputada.